¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Link! ¿Se podría hacer algo? Debe de haber algún modo de hacer las paces con los Goron. Ojalá pudieras ir a las minas para encontrar una solución. Vale, voy a las minas. Venga. Venga. ¡Dinudando, volteretas! ¡Hasta que me mare! A ver. Por ahí no se puede. Por aquí. Me van a mandar a la mierda muy fuertemente, además, los Goron. Pero vale. No se ve ningún Goron. Venga. Sobre, Link. Está bien que no tengas energía, que se te agote por trepar, pero... Vas un poco lento. Hola, Goron. ¡Alto! No se permite pasar a los Goron humanos. Aquí empieza el territorio de los Goron. Los Goroncianos han prohibido pasar a los humanos. Oye, 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 oye. Cuidado. ¡Au! Eres un enclenque. Nunca podrás medirte a los Goron. ¿Entendido? Pues lárgate, Goron. Mal asunto. ¿Alguna idea, Midna? Parece que la sombra fundida está en la montaña. Vamos a tener que subir hasta allí. No sé lo que pretenderá ese Goron, pero date prisa en buscar una forma de subir a la montaña. Oye, 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 oye. Menos. Midna, bonita. Menos, ¿eh? Vale. Qué exigencias. A ver, yo recuerdo unas botas. Eh... Como las de ocarina. Pero... No recuerdo. Ah, mira. Está este. Me alegra ver que estás bien. Cuando te vi dirigirte a la montaña, no pude evitar seguirte. Link. Vas a la montaña... Ibas a la montaña de la muerte de los Goron, ¿verdad? Eso es muy peligroso. Son una raza que solo creen la justicia por la fuerza. No prestan atención a la gente normal como tú y yo. Muy bien, señor de las mangas, Alozant. Pero, ¿algún consejo? Aunque conozco a alguien que luchó contra ellos. Un combate justo. Les venció y se ganó con ellos su confianza. Quizás eso te sorprenda, pero esa persona fue Bono. El alcalde de tu pueblo. Deberías ir a hablar con él. Además, tienes que contarle que los niños están bien. Lo mejor sería llevártelos contigo. Pero es demasiado peligroso ir hasta tu pueblo sin ni siquiera un carromato donde llevarlos. Yo me encargaré de los niños aquí en Kakariko. Ve a Ordon y decirles a sus padres que están bien. Deben de estar muy angustiados. Vale. Mirna. A ver. ¿Cómo era? Este es el mapa. Mirna, ¿cómo se hacía? Tengo que hablar, ¿no? Para que... Si, no, pero... Si, no, pero... Vale, pero... No me puedes llevar desde aquí. Si, vale, que si. Ah, imposible saltar. Mira cómo es. Vale, pues, ¿cómo llego? Tengo que ir a pie, ¿en serio? Estás de coña, ¿no, Mirna? A ver, a ver, a ver. ¡Epona! ¡Ay, mi pobre poncita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me reconoce! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cálmate! ¡Au! ¡Epona! ¡Cariño! ¡Que soy yo! ¡Soy Link! ¡Epona! ¡Epona! ¡Au! ¡Epona! ¡Epona! ¡Joder, con la puta yegua! ¡Si le estoy dando a la dirección que me está diciendo! ¡Ahí está! ¡Joder! 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 ¡Ay, mi niña! ¡Pobrecita! ¡Ay, mi niña! ¡Estaba estresada! ¡Estaba nerviosa! ¡Estaba asustada! ¡Ay, mi niña bonita! ¡Eres más hábil de lo que creía! ¡Montados! ¡Podremos volver más rápido a tu pueblo! ¡Venga! ¡Vamos de una vez! ¡Haz lo que tengas que hacer allí y volvamos cuanto antes! ¡Si me pudiera hacerle transportar bonita, sería más fácil! ¿Sabes? ¿Eh? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Si no fueras ayudante que mejor me cae! ¡Te mandaba la mierda muy fuertemente! ¡Link! ¡Hay un Dal Link por aquí! ¡Por fin te encuentro, Link! ¡Tengo correo para ti! ¡Tienes una carta de Ucayaya! ¡Me alargo! ¡Que tengo que seguir el reparto! ¡Hasta loguito! A ver... Querido joven, a un servidor le encantó conocerte el otro día. Sigo igual que siempre, de viaje. Tú también sigues con tus periplos, ¿no? Ojalá nos volvamos a ver pronto. Hasta entonces, que te vaya bien. Posata, aunque antes no tuve oportunidad de decírtelo, la verdad es que tengo un hijo. Te lo presentaré cuando nos volvamos a ver. Cuando es pequeño... Como es pequeño, podéis llevarlo como si fuera un objeto más. Te llevarás bien con él. Ucayaya. Eh... Vale. Es por aquí, ¿verdad? Sí, es el puente. ¡Ah! Quería atropellarlo. ¡Jo! La putada es que ahora al llegar a Ordon va a pegar un bajón de FPS. Es esto... Que va a ser gracioso, eh. Pero vale. A lo mejor al apagar el ordenador, volverlo a encender y hacer otras cosas. Yo que sé, a lo mejor se ha subclenado. No sé. Vale. Es por... Espera, que mapa. Es por abajo. Hay que hacerlas... No sé. No sé. No sé. Alguien más. No sé. Acabas. Acabas. Ay, pues no pega bajón, va bien Por ahora A ver Cuidado, opona, cariño Que eso es un poco estrechito Vale, pues va bien Si veo que Cuando hayamos pasado la La mazmorra de De donde, de la montaña de la muerte Y tal, vuelve a pegar una Bajadita de esas Si acaso reiniciaré el dolphin El emulador A ver si Si va o no va Venga Al pueblo Por cierto, yo recordaba Lo de que las cabras escapaban Y esas cosas Que no ha pasado No sé A ver Ahí está el alcalde Porque es el alcalde del pueblo Porque el pueblo quiere Quiere que sea el alcalde ¡Ling! Anda, pero si eres tú, Ling Y se te besan y salvo Esas ropas ¿Qué te ha pasado, chico? Nada El espíritu del lago Que me las ha regalado Por salvarle y esas cosas Pero bueno No os preocupéis Vosotros El pueblo Que no se preocupe Que soy yo aquí El héroe y ya está Entra ahí, por favor Vale, vale Ya veo Así que los niños Están en cacarico Sí También Tú también Menos mal Leonardo es un viejo amigo Y sé que con él Los críos están en buenas manos Vaya ojos Como platos Le pone Y él también está allí, ¿no? No Lo siento Ya veo Vaya No era eso Lo que esperaba huir Yo también Me gustaría Encontrarme con Ilia La verdad Si tengo que elegir Entre Ilia y Zelda Pues Sí, Zelda Tiene Tiene tierra Tiene Tiene pasta Pero Ilia Aunque sea un poco mandona Y un poquito tal He vivido con ella Toda la vida, ¿no? Así que Bueno Esto Pero Link Debería preocuparme Por los cinco críos No solo por mi hija Todos corren peligro Lo que debería preguntarte Es si puedo ayudarte en algo Hombre He venido para eso Realmente A mí Decirte que los niños están bien Sinceramente Me atraía al Pyro Pero bueno Soy su héroe Así que Les decimos que Me preocupo mucho por ellos Y ya está, ¿vale? Para que me sigan alabando Eh Necesito eso ¿Cómo dices? ¿Te refieres a los Goron De la montaña de la muerte? Eh Tengo que subir Oh Así que eso es lo que Te contó Leonardo Pues sí La verdad Yo vencí a los Goron En un torneo Y a la vez Me gané su confianza Aunque lo hice Con un pequeño Secreto Tramposín Si quieres Te puedo enseñarte En secreto Pero tienes que prometerme Que no se lo vas a contar A nadie ¿De acuerdo? Sí Hombre Señor alcalde Yo no le digo nada A nadie Pero No sé Alguna Algún No sé El concejal Link No suena nada mal ¿No? No sé Yo lo dejo en el aire De acuerdo Pero tendrás que ser una tumba Si quieres soy el concejal De asuntos muertos Vale Chiste malo Link Has oído hablar del sumo ¿Verdad? A los Goron les encanta medirse En este tipo de combates Link sin camiseta Link sin camiseta Por suerte para ti Las bases del sumo Son las mismas Que las de Las de parar cabras ¿Te cuento más? No, no hace falta Tú dale El tema es que no he llegado A parar ninguna cabra Ja, ja, ja Link sin camiseta Aunque le podrían haber puesto un taparradillo Así como Un De esto Como al jefe ¡Hala! ¡Anda tú! Si hasta parece que entiendes Los fundamentos y todo Esta vez me Me emplearé a fondo Ataca como si yo fuera un Goron Hombre Te falta La Los pedruscos ¿No? Pero más allá de eso Mierda El abofeteo sirve de poco Me parece a mí ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Capullo! Que quiero probar Movimiento Si no ¡Chaval! ¡Vas brío! Te he enseñado los fundamentos En sumo Link Ahora procura no olvidarlos Por ejemplo Si logras darle una bofetada A tu rival con B No esperes más Y agárralo con A Y ahora Vas a deteriorarlo ¡Echemos de nuevo! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 por culo. Si es que lo de los bofetones yo, sinceramente, sirven más bien de poco. Vaya cara de fucker de verdad que tiene el cabrón de Link. No hace falta que te lo tomes tan en serio. Con ese talento natural tuyo, estoy seguro de que ya puedes hacerle frente a cualquier Goron. Vale, pero me das tu secretito, porfa. Vaya Link, parece que en poco tiempo te has echado fuerte de verdad. Aún así no podrás vencer a los Goron solo con tu fuerza. Esos tipos están hechos de piedra. El secreto para derrotar a los Goron está dentro de ese cofre. Llévatelo. Las botitas, las botitas. Que molan un poto, sí. Botas de hierro. Asignalas a Y o X para calzarlas. Como puedes apreciar esas botas están esas de hierro. Con ellas puestas va a ser difícil que nadie te lleve por delante. Ni siquiera un Goron. Si vas a luchar contra un Goron, asegúrate de luchar con las botas puestas. Pero no le hables de las botas a nadie. ¡A nadie! Y mucho menos a Leonardo. A nadie y mucho menos a Leonardo. Venga. Pobrecito, Leonardo te admiraba. ¿Puedes vivir en tu conciencia sabiendo que le has engañado de esa manera? Con lo que te admiraba a él. En fin. Venga. Pues vámonos. ¿Me voy a asignar las botas? Bueno. Lo voy a hacer luego también. Tampoco... Pero bueno, da igual. En la X. Venga. Volvamos. Venga. Venga, Ipona. La verdad es que el sprint este te dura poco, eh, amigo. Pero bueno. A ver, por aquí. Cuidado que es muy estrechito. Ahí está. Hola, señor del nido en la cabeza. Obviamente, todos los corazones y eso, los trozos de corazón y tal, no me voy a entretener demasiado a ellos. Pero esto de que la montaña de la muerte tenga esa forma tan redonda... Eso me hace raro. Me lo he cargado así, de gratis. Venga. Yo al que puedo pegarle un golpe, se lo pego. Un pajarito. Estos pedazos pajaritos... Digo yo pajaritos, pero son... Bueno. Bicharracos. Más bien son casi dragones, pero vale. ¿Qué hacéis aquí en medio? No es seguro. Ahí está. No es seguro. Vale que he salvado el pueblo, pero... No es seguro estar aquí ahora. Hay la cría ahí. Venga, Iván. Que tú puedes. Sé valiente. ¡Sálvala! La cría ahí está. Que esto no era un mientras tanto, sino segundos antes de la llegada. ¿Tengo que ir tras él? No vais a llevaros a Iván a ninguna parte. A la niñeta rebelente haber hecho lo que os hubiera dado la gana, pero a Iván no. Y al lado tampoco que me tiene que vender cosas. Mira que chulito el rey Bublin este. Chulo mierda. Me da rabia porque al final hago tantas cosas en un mismo capítulo que luego no sé que nombre ponerle. Voy directo a por el rey, me sudan mucho los mierdas secas estos. Y lo de seleccionarlo, como que mejor no. También te digo. Venga. Me he quedado a un golpe. Mete una paliza que me he quedado a un golpe solo. Ay, ay, ay. Ay, el puente. Ay, ay, ay. Hostia, vale. Esto me costó mucho la primera vez. Ay, 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 ay. Venga. Esto me costó mucho la primera vez. Ahí está. Uno. Mierda. 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 también Link cuando quiere, pero se le perdona. Se le perdona, pero también un poco chulillo, ¿eh? ¿Estás bien, Iván? ¿Link? ¿Estáis todos bien? Uy, la raya esa, que se vuelve loca. Menos mal. Bea. Bea se llama. Perdona por el empujón. Hombre, no le pidas perdón, que le has salvado la vida, tonto el nabo. Por fin lo he comprendido. Ahora sé por qué mi padre siempre decía que tenía que ser tan fuerte como tú, Link. Mi padre no se refería solo a la fuerza, hablaba también del valor. Ay. Tengo esa maldición, ser valiente. Ni listo ni fuerte, valiente. Ya lo he dicho en otro capítulo anterior. Link, me has salvado tú, ¿verdad? Eres el mejor. Seguro que hasta puedes hacer algo para ayudar a los Goron que están en las minas. A eso voy. Venga, duerme un poquito. Que no se va a morir, que solo está cansado. Talo, pero ¿qué intentas? Dios mío. Cógele un poco la cabecita que se va a descoyuntar, pobrecito. Ay, Dios mío. Qué poco cuidadosos son. A las minas de los Goron. Pero será en el próximo episodio. Por descontado. Bueno. Pues lo he dicho, será en el próximo episodio porque... A ver. Ya hemos salvado a Iván. Hemos conseguido las botas de hierro para el sumo. Sí, el cabrón de Lalo ya está ahí preparándose la apertura de la tienda. Qué hijoputa. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.